¡Suscríbete al canal! 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 Tu compañero se redespliega. ¡Bien hecho! Su compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. Tienes unos refuerzos en camino. ¡No me dejaré morir así! Deberías dirigirse a la zona segura. UAV enemigo arriba. ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Tu compañero volvió a la batalla! ¡Una de racismo desplegada! UAV enemigo activo. ¡Bien nuestro ataque de mortero! ¡Tu compañero se redespliega! ¡Bien hecho! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Bien! ¡Ja! ¡Ah! ¡No! ¡No! Detectamos una vulnerabilidad en la red enemiga Localicemos sus puestos de enlace y aseguremos su información antes de que la reaseguren Los datos hallaron un vehículo robado. Asegurémoslo. Habrá más instrucciones ¡Dato nuevo! Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo ¡Deja de lloricar! ¿Alguien tiene calcunción de medio calibre? Tienes unos refuerzos en camino ¡Lanzando granada! Soldado enemigo acercándose ¡Ahí viene el gas! ¡Granada lanzada! ¡Disponiendo mina! ¡A la zona segura ahora! ¡Digo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Chap! Enemigo entrando en el área. El enemigo nos dejó fuera de su red. Perdimos la oportunidad. Enemigo marcado. Colocando mina de recibo. Se nos acabó el tiempo. El contrato fue cancelado. Enemigo, aquí. Gran baja. Menor tiempo de redespliegue. Tu compañero se redespliega. Bien hecho. El resurgimiento terminará. Que valga la pena. El gas se está aproximando. Amenazas en el área. Atención. Parte de tu equipo está fuera de la zona segura. Marcando enemigo. Encontré blindaje corporal aquí. Defendiendo aquí. Atacando esta ubicación. Comprobando este sector. Quedan 25 enemigos activos. A matarlos a todos. Resurgimiento cerrado. No hay más oportunidades. Los Tiernos. No hay más oportunidades. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Movimiento enemigo! ¡Suscríbete! 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 Gracias.